¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Minecraft y volvemos a Captive Minecraft Room of Monument. ¿Qué he estado haciendo fuera de cámara? Pues he estado alimentando a mis vacas. He conseguido hacer unos cuantos libros, 12. Bueno, y aparte, estos también los he estado haciendo. Y ya los he dejado colocaditos. Y no es ni de broma suficiente para conseguir el encantamiento nivel 30. Pero bueno, poquito a poco, ¿vale? Poquito a poco. Vamos a dejar aquí la madera que ya no la... Vamos a llevarnos un poquillo de madera por si necesito... Vamos a dejarnos eso por si necesito algo. Vale, vamos a colocar esto. ¿Qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Bueno, primero, he metido la pata. Evidentemente, cuando rompí el spawner de... De Wither Skeleton, no pensé en ningún momento en que necesito hacer este logro. Invocar al Wither. Buff, buff, buff. Vale, ¿qué vamos a intentar hacer hoy? Eso ya lo he hecho, ¿hecho está? Tampoco podemos hacer nada. He estado quemando todo el netherrack que tenía. Mira, mira todas las chuletas de matar vaca. Vamos a dejar esto aquí. Y esto lo vamos a convertir en ladrillo. Porque si me tengo que ir al... Al nether luego... De hecho me lo voy a llevar, venga. Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a intentar conseguir todos los diamantes, ¿vale? O sea, tendría que encontrar... Diez diamantes, ¿vale? Ah, por cierto, me lo habéis dicho mucho. Llévate el pico dorado que tiene fortuna. No, el dorado no sirve para matar... O sea, para matar. Para picar ni el esmeralda ni el diamante. No funciona, no funciona. No, más quisiera yo, pero no. Es un regalo que no sirve para nada. Vale, vale. Para esmeralda solo necesito dos. No. Sí, para esmeralda necesito dos. Y para diamantes necesito... Eh... Nueve. No. No, diez. Necesito diez. Así que, hermanos... Llevo de todo. Vale, llevo el pescado por si me veo un enderman. Llevo el pico de diamante. Llevo otro pico por si la mosca. Porque este lo tengo regular. Esta espada. Fuera. Eh, 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 eh. Llevo el pescaete por si veo un enderman. Llevo mi arco que está hecho mixtos. Llevo comida. Sí, lo llevo todo, ¿no? Yo creo que no me dejo nada. Yo creo que no. Vámonos para abajo. A ver. A ver, a ver, a ver. Uy, he visto un... He visto un... Ah, tenía que haber recolectado la caña de azúcar antes de irme. Eh... Bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver, voy a intentar buscar... Ah, bueno. He estado aquí picando para que bajen las enredaderas. Y... A ver si no se me olvida. Porque como me deje caer, me voy a pegar un guantazo allá abajo. Vale, vamos a... Ah, mira, aquí he encontrado... Mira, se ve. Eh. Acaba de pasar ahí algo raro, ¿no? ¡Anda! Pues... A ti sí te voy a romper, porque... A ti no te necesito para nada. ¿Qué es eso? ¿Qué hacía? He estado picando... Ya está, te estaba escuchando. He picado aquí de dos para que las enredaderas bajen hasta abajo del todo, lo cual me lo haría un montón. Vale, vamos a picar... Esmeralda, a ver si hubiese más... Mira, mira. Pues ya está, ¿no? Esmeraldas ya las tengo. Creo. Sí, sí. Creo que esmeraldas ya las tengo. Eran... Creo que sí, que esmeraldas ya las tengo, que no necesito más. Vale, pues vámonos para... En busca de los diamantes. Los diamantes... Espero que haya diamantes, ¿vale? Porque como no haya diamantes en el mundo suficientes, no sé qué voy a hacer. Básicamente lo que vamos a hacer es picarnos todo el chunk, pero sin conocimiento ninguno. O sea, vamos a bajar hasta la altura... Ah, por cierto, hablando de altura, tengo que comentar una cosilla. Vale. Pues nada, picar desde la altura 10, picar todo lo que veamos. A mí me gusta hacerlo en 11, pero bueno, en 10 tampoco pasa nada. Ha salido una snapshot, ¿vale? En la que han añadido un nuevo comando, ¿vale? Se llama reduce debug info. Y lo que hace es que la información que aparece en F3 aparece muy reducida, ¿vale? Da muchísima menos información. Va a servir tanto para servidores como para mapa de aventura, en plan, en fin. Total, que tiene una pinta buenísima, tío. ¿Por qué? Os lo cuento. Imaginaros jugar supervivencia, que es lo que yo tengo pensado hacer, ¿vale? Cuando saca la 1.8, ya de manera oficial y de manera estable. Ahora no quiero hacerlo porque... ¿Para qué? Para que saquen cosas nuevas y... No tengo prisa tampoco, ¿vale? Quiero hacer una serie de supervivencia en la 1.8, ¿vale? Una serie de supervivencia normal. Sin nada raro. Directamente, ¿cuántos episodios? Ni idea. Ni idea. A lo mejor me empiezo a hacerla y no la termino nunca, ¿vale? En plan al loco, ¿vale? Vale, vamos a ir de dos en dos porque no me quiero dejar nada. Y he decidido que entre otras reglas que le voy a poner al mundo... Al mundo ese, que lo pondré con bloques de comandos... Ya veréis, ya veréis. Tengo la idea para hacerlo. Bueno, pues voy a poner esa. Que no salgan las coordenadas. Y sé que va a ser difícil y sé que me voy a arrepentir. Va a haber un momento que... Mira. Mira, mira, mira lo que tienes para mí. Mira, mira. ¡Wow! ¡Wow! Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Cuánto me has dado? 5 y necesitaba 10, ¿verdad? Creo que sí. Pues sé que me voy a arrepentir de jugar un mapa de supervivencia sin coordenadas. Y además que lo voy a montar de tal manera que... Que no voy a poder hacer trampa, ¿vale? Pero quiero hacerlo, tío. Tengo ganas de jugar a Minecraft y esa sensación de... Porque, a ver, admitámoslo. Las coordenadas es una cosa super cheta, ¿vale? Sí, vale. Cuando quiera hacer un portal en el Nether para transporte rápido, igual lloro, ¿vale? Igual lloro como un niño pequeño, sin coordenadas. O cuando quiera bajar a buscar diamante y diga, vale, el diamante está en las coordenadas tal. Por debajo de la capa 11. Y tú te quedas en plan de... ¿Y cuál es la capa 11? ¿Vale? Sí, sé que va a ser sufrir, pero, tío, quiero hacerlo, quiero hacerlo, quiero hacerlo. Vamos a seguir picando. Me lo voy a picar todo, ¿eh? Mi objetivo es conseguir el diamante para hacer los dos monumentos de esto. Y la idea que tengo... Lo tengo pensado hacer de la siguiente manera, a ver. La cosa sería, en los spawn chunks, ¿vale? Donde tú naces, pondría un reloj, ¿vale? Que estaría todo el rato, clic, 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 clic. Y le estaría dando caña a bloques de comando. Y esos bloques de comando tendrían esas normas, ¿vale? O sea que tendría la siguiente norma. La primera. Bueno, la primera sería esa. Quitar el F3. Lo cual va a ser guay. Y luego, aparte, voy a poner los bloques de comando para que el spawner chunk, ¿de acuerdo? El spawn chunk sea siempre ahí, en ese bloque de comando al principio, ¿vale? O sea, aunque yo duerma, no sirve de nada. Si yo muero, aparecería en el spawner chunk. ¿Por qué? Porque también voy a poner otro bloque de comando que haga que cualquier jugador que esté al lado del spawner chunk, se le teletransporte aleatoriamente a una parte del mapa. Entonces, primero, todas las cosas que ponga en el spawner chunk no las voy a poder cambiar. Porque en el momento que, como los spawner chunks están siempre activos, eso siempre va a estar funcionando. En el momento que yo me acerque... Ah, vale. En el momento que yo me... Joder, macho. Voy a encontrar diamante. A probar por aquí. En el momento que yo me acerque, eso me va a teletransportar, ¿vale? ¿Vale? No voy a poder acercarme y cambiarlo. No sé si me estoy explicando, porque igual me explico bastante mal. Joder, tío. Aquí hay oro. Detrás del oro tiene que haber diamante. O puede que no, ¿vale? Puede que me lo esté inventando. Pero, efectivamente, me lo estaba inventando. O puede que sí. O puede que sea... Joder, macho. Qué bueno soy, tío. Qué bueno soy. Nueve, tío. Estoy a uno, creo. A uno, a uno, a uno. Vamos a picar por aquí. Venga. Yo me pico todo el chun, ya lo digo, ¿eh? Yo, hasta que no encuentre de... Hasta que no encuentre el diamante que me falta, yo me pico todo el chun. Si hace falta. Pues eso. Básicamente, para que lo entendáis. Luego ya os lo explicaré. Cuando lo haga. Básicamente va a ser una zona a la que no te puedes acercar. Porque si te acercas, te teletransportas a un lugar al azar. Y cada vez que mueres... O sea, cada vez que mueres vas a ir ahí. Y en el momento... Joder, macho. Qué suerte. Ahí está. Buah. Y encima me están dando bastante. ¿Cuánto me dan? Quince. Estupendo, tío. Estupendo. Pues vamos a completar los dos monumentos que nos quedan, ¿eh? Ojo, ojo. Que me darán, tío. De premio. Buenas. Aquí, ¿no? Yo me alegro. Yo me alegro. Venga, ya empezamos con los arqueritos. En serio, tío. Oye, los arqueros. No, no te muevas, 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 no te muevas. Mi pescado, mi pescado, mi pescado, mi pescado. No, tú no, tú no. A ti. Muérete, muérete, muérete tú, muérete tú. Pero muérete. Claro, si es que el pescado no tiene daño ninguno. Ay, Dios mío, que me mata. Ay, que me mata. Andado de un pelo, ¿eh? Bueno, hemos conseguido una enderpearl. Podría ser... Podría ser peor. Muérete. 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 Y muérete. Vale. Vale, dame esto. Madre. Hostia, quiero matar a ese. Quiero matar a este. Claro, ¿y cómo lo hago, tío? Es que el pescado no pega nada. Es que el pescado no pega nada, tío. Le tengo que... ¡Eh! ¿Dónde se ha metido? Pero no te vayas. ¡No! Pero... Maldito. Pero no te vayas, que te quería matar, Enderman. Te quería matar. Maldito Enderman. Vamos a darle a ese. Porque es un... Por culero. Y cuando intente irme para arriba... Pues me va... ¿Me va a matar? Ahí está. Vamos para arriba. Vale, vale, vale. Esto es el Enderman. Lo estoy escuchando. ¿Dónde está, tío? No. ¡No! ¿He dicho alguna vez que odio a los arqueros? ¿Lo he dicho alguna vez? Yo creo que no lo he dicho nunca, ¿verdad? Yo creo que nunca he dicho que odio a los arqueros. Pero sí. Los odio. Y los odio bastante. No una cosa que diga... Pero un poquito quizá nada. No, no. Bastante, bastante. ¿Quién ha sido el arquero? Este ha sido el arquero asqueroso, ¿verdad? ¡Joder! Y se me rompe el arco. Claro que sí. Tío, y me van a matar con la tontería. Es que de verdad. Es que los odio a muerte. ¡A ver! Arquero de las narices. ¿Me quieres dejar vivir, por favor? Solo me quiero ir, ¿vale? Es que eso lo tengo que iluminar, macho. Eso lo tengo que iluminar. Más pronto que tarde. Y de hecho... Es que de verdad los odio, ¿eh? Los odio. Me va a tirar. Me va a tirar. Es que me tira. Es que me tira, tío. Es que me tira. Es que es muy molesto. Es que es muy molesto, tío. Muy, muy molesto, tío. Es pesadísimo los arqueros, tío. Los odio a muerte. Todavía habrá otro que me tire. Si no, ya verlo, veréis. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver, por favor. Vamos a quitar eso ya de una vez porque es que... Si lo quitamos quizá dejen de molestar, ¿no? Quizá, quizá, quizá. Solo quizás. Malditos arqueros, tío. ¿Habrá algo más molesto que a los arqueros en Minecraft? Yo creo que no. Así que tengo que iluminar esto, tío. Ya, ya está. Iluminado. Ahora habrá uno. Me pegará y me tirará. Ya. Iluminado. No. No, 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 no. Muere, 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 muere. Que son muy cansinos, tío. Y están aquí spawneando en estos agujeritos que el creador del mapa, con toda la mala leche, porque es con toda la mala leche, ha construido... Vale. Es que tú fíjate, tío. Tú fíjate en eso. Pues claro, pues tienes problemas cada vez que bajas. Vale, vamos a iluminar eso también, tío. Sí, estoy viendo un Enderman ahí, pero es que ahora mismo... Bueno, ¿puedo subir o no? Ahora mismo me preocupan más los agujeros estos, quitarme los ya de en medio para siempre, tío. ¿Esta caída qué es? Ah, un agujero ahí abajo. Muy rico. Muy rico, la verdad. Mira, otra esmeralda. Madre mía, cómo pegan, ¿eh? ¡No! Podrías explotar, la verdad. Morid ya de una vez pesados, que sois unos cansinos, que es que sois muy cansinos. Me parece que no hay más, ¿no? ¡Oh! ¡Qué cansinos! A ver, vamos a asomarnos. Bueno, está el tontaco ese. ¿Qué pasa? ¿Ahora falla? ¿Ahora no sabes disparar flechas? Vale, vamos a... Creo que ya he tapado todo. Bueno, allí hay un poco, pero bueno. En principio, lo más grande... Parece que ya lo hemos quitado y ya no me va a molestar más, tío. Había un Enderman por ahí, ¿no? Ahora de esa... ¡No! ¡Allí hay más! Ese Enderman... Ese Enderman lo quiero matar, tío. A ver si no muriese, tío. Y me voy a quedar sin pico de... ¡Hola! Muérete, anda. Muérete, muérete. Me voy a quedar sin pico... Es que mira... ¡Es que mira qué mala leche! ¡Qué mala leche! Los pasillos... Mira, una flor. No la quiero para nada, pero mira, una flor. ¡Qué mala leche tiene el creador del mapa, tío! Tú ves normal los pasillos que se han montado aquí. ¡Muérete, maldito arquero, que te odio muchísimo! ¿Vale? Pues creo que ya en principio... Me van a dejar de tocar las narizas cuando venga por aquí. Creo. Parece que sí. Parece que ya se acabó. ¡No! Pero ¿por qué? Spawnean ahí, tío. Hay un spawner. Si no, no lo spawnean. O sea, no tiene sentido. Acabo de iluminar eso. Tiene que haber un spawner. Bueno, ese no está todo lo iluminado que a mí me gustaría, pero... O esos no lo he iluminado. He iluminado los de arriba, tío. Los de abajo no lo he iluminado. Bueno, vamos a intentar... ¿Me está robando ese Enderman mi cactus? ¿Cómo se sale de aquí, tío? Que me acaba de perder. ¿Hola? ¿Cómo se sale de aquí, macho? ¡Ese cactus! Me acaba de regar... ¿Mi qué? ¿Podría hacer lo que quiero hacer? No, no podría hacerlo. No podría hacerlo. Prefiero no arriesgar. Mira, ya de paso iluminamos esto. Ahí está, ahí está. ¿De qué vas, chaval? Vale, eso ha sido un pequeño error. ¡Tú! ¡Ven para acá, pringao! Es que en el fuego te voy a matar. Y no quiero matarte en el fuego. A ver. Ahí quizás, ahí quizás, ahí quizás. Dale, 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 dale. Es que se va a ir la perla afuera, tío. Es que, claro, con un pescado es difícil matar a un enderman. Me va a dar salir un creeper por la espalda. ¡Dame la perla! ¡Muere! ¡Oh, tío, qué difícil! ¡No, no, no! ¡Se me cae la lava, tío! ¡Dame la! ¡En serio! Looting 3 y no me das la perla. Me voy. Me voy porque, vamos. ¡Qué fracaso! ¡En serio, tío! Pero si los estoy matando... ¡Muérete! Me voy. Me voy porque... Paso. Sí, tú explotas. Explota, pero que me da igual. Explota, explota, pero que me da igual. Que yo me piro ya. ¡Tío! Le he estado metiendo con la merluza. Es que son muy cansinos, tío. Es que son muy cansinos. ¡Muy cansinos sois, arqueros! Muy cansinos, de verdad. ¡Ah, qué cansinos son! ¿Me puedo ir ya a mi casa? Al final los tengo que matar, pero prefiero no matarlos. Bueno, a ver. Pensamiento positivo. Tengo todos los diamantes. Tengo toda la esmeralda. He conseguido una ender pearl. Que no es mucho, la verdad. Pero bueno. Y a ver qué regalitos me dan. A ver qué regalitos me dan. ¿Serán buenos, no? Quiero decir, a ver. No es ninguna tontería. Son el monumento de diamante y el monumento de esmeralda. Espero unos premios del carajo. Como me den un bochorno de premios me voy a enfadar. A ver esto para salir por aquí. ¿Puedo hacer yo esto? ¿Por aquí quizás? Sí, por aquí. Vamos para arriba. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué arqueros más molestos, tío! Tiene que haber un spawner, creo. O puede que no, pero... También es verdad que son los únicos lugares en los que pueden spawnear. No tiene pinta de que hay un arquero. ¡En fin! A ver, vamos para arriba. ¿Qué premio me darán, tío? A ver, esmeralda, verde. Espero que no sea un creeper. Imaginais un creeper. Aquí tienes tu premio. 80 creepers. Venga. A tomar por saco toda tu granja. Y por diamante. Diamante me podrían dar una pedazo de espada, tío. Y no tengo que pararme a encantar esta, tío. ¿Qué os voy a decir? ¿Una espada con looting 27 por lo menos? Sí, no. Un poquito más abajo. He subido de planta más de la cuenta. A ver. Vale. Eh, diamantes. Aquí, buah. Esmeraldas aquí. Vale. Me lo llevo, me lo llevo. Vale, dejamos esto. Dejamos esto de momento. Vale. Me lo llevo este y... Esmeralda, tres. Diamantes. Otros tres. Dejamos este. Dejamos la perla. Dejamos el hueso. Esto. Dejamos esto aquí. Dejamos la pilaza y el absurdo. Dejamos este oro que me da un poco igual. Esto. Resto. Vale, vamos para arriba. Tres últimos. A ver, vamos a hacerlo primero por partes. Primero me voy a poner... Primero el de esmeralda, venga. A ver, ¿qué me vas a dar por la esmeralda? Es este, ¿no? Sí, esmeralda. Ahí está. Monumento completado. Esmeralda que me has dado. 250 millones de creepers. Anda. Al dos aldeanos. Uy, vacas, qué triste va. Anímate un poco, venga. Claro, es que el aldeano... El aldeano te ha cortado el rollo, ¿no? Me mira como diciendo... ¡Oh, dile que se quite! Pero es que no puedo quitarlo. Vaquita. Voy a intentar quitarlo, pero... No, no voy a poder, evidentemente. No puedo, vaca. Es muy pesado. Yo lo sé. Párate, voy a intentar quitártelo. Venga, que sé que quieres jugar. ¡Eh! Ya puedes jugar. De esta manera, si estuviese en medio, mejor. Venga, métete ahí en medio. Ahí está. Vale, vaca, apunta a girar. No los dejes pasar, venga. Ahí está, muy bien. Muy bien. Ya ahí los tienes tú protegidos. Guárdamelo, ¿eh? Que no venga ningún creeper, ni ningún zombie, ni nada que los mate, ¿eh? Vaca, te nombro guardiana y protectora de los... De los aldeanos. Vale, aldeanos. Bueno, sí. De hecho, no he mirado ni lo que tienen, tío. De lo... De lo un poco igual que me ha dado. A ver, ¿tú qué das? Vale, es un bibliotecario y por papel, que tengo muchísimo. Me da esmeraldas. Fortuna, ahora, ¿no? Ahora me da fortuna. Bueno. Igual lo cojo. Un libro y 17... Buah, 17 esmeraldas, tío. Qué loco. ¿Y el otro qué me da, tío? ¿El otro qué es? ¿El otro qué es? El otro es un herrero, ¿no? No, de cuero. Vale, por cuero me da esmeraldas y me da... Pas, pas, pas. Basura. Vale, vamos a hacer el monumento de... Del diamante. Y lo dejamos por aquí, por hoy. Porque aunque vamos a terminar todos los monumentos, vamos a hacer... Bueno, no sé si podré hacerlo todo. Pero voy a intentar hacer todos los logros que podamos. O sea que... Una cosa es que terminamos los monumentos y otra cosa es que terminamos la serie. Ni mucho menos. Vale. Ahí está, monumento completado. Ah, mira, y me dice... ¡Has completado todos los monumentos! ¡Bravo! Farlandes. Toma, te lo ha ganado. Eh, que me ha dado. Párate, párate, párate. Que me ha dado. Vale, la vara de los monumentos. Knockback 10, Fire Aspect y Sharmest 3. Ojo que igual con esta vara puedo hacer el... Lo de matar 8 corazones de un golpe, eh. Y no tengo que gastarme... Y aparte de eso... ¡Ah, mira, 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 mira! Me voy a forrar... Thorns. Caída de pluma. Projectile protection y respiración. Bueno, 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 bueno. ¿Dónde están aquellos que dudaban de mí? Ja, 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 ja. Realmente nadie dudó de mí. Todo el mundo sabía que esto lo iba a completar. Bueno, gente, pues lo vamos a dejar por aquí. Realmente hemos conseguido bastante. Aunque me hubiera gustado conseguir algún reto. Bueno, hemos conseguido una perla. Quieras que no. Y si hubiese algún enemigo... Lo que pasa es que no va a haber. Vamos a intentarlo. A ver si aquí abajo hubiese un enemigo. Y intentamos matarlo con un crítico. Y que me dé lo de los ochos corazones. Seguramente no habrá. Esto es como siempre. Siempre que vengo hay alguno. Pues tú verás como... Ahora no hay ninguno, ¿no? Si hay un esqueleto por ahí. Si hay un esqueleto... Mira, mira. ¿Ven para acá? ¿Ven para acá que quiero intentar una cosa? Ven, 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 ven. Que quiero probar una cosa. A ver, con un crítico... No, tío, no le quito. No, no es suficiente. No es suficiente. No tiene fuerza suficiente. Tiene Sarmes... Pero solo tres. Vale, pues tendremos que encantar una espada de diamante. Bueno, gente. Lo dejamos por aquí por hoy. Bastante satisfecho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.